Va a ser tu primera partida Ya se No hay pedo Yo quedé en 60 en mi primera partida Ah Ah wey aquí ya están abiertas las puertas Whatsapp es para todos los lados Oye 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 Aquí atrás aquí atrás Aquí 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 Quítate a la Ah 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 Ay wey Ah Ey curame curame vente Ven para acá wey wey Chica santo puta madre wey Ya me morí wey Tienes que curarme wey Ah Ya me mataron wey Eh wey Me panique hasta un vergal saliste a un lado Otra 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 Verguisa verguisa Arre wey Wey